Cuídate de los hipócritas, porque no hay nada más peligroso que un hipócrita con máscara de amistad. El hipócrita nunca se atreverá a decirte en tu cara lo que habla a espaldas de ti con otros. El hipócrita siempre querrá saber todo sobre ti, hasta el último detalle. Te brindará una falsa amistad y una falsa miedad. Pero en el fondo, el hipócrita con las armas que le diste, será astuto y buscará la manera de que estés mal con todo el mundo. Despierta tiempo, porque cuando te des cuenta, ya serás enemigo del medio. Y el hipócrita será el mejor amigo, socio o compinche de aquellos que no te querían. Entonces, ten cuidado a quien le brindas tu amistad. A quien le cuentas tus secretos. A quien dejas entrar a tu hogar, a tu mundo, a tu propia vida. A quien le abres tu corazón y te entregas por entero. Ten cuidado, porque hoy no hay nada más peligroso que un hipócrita con máscara de amistad.